A ver, a ver, a ver, si estamos... Buenas noches, buenas noches, buenas noches Bueno, arrancando esta edición del Expreso Deportivo a mis espaldas El juego de los Yankees contra los Medias Blancas de Chicago Los Yankees están 0-0 empatados pues Contra los Medias Blancas de Chicago jugando en Yankee Stadium Unos Yankees que barrieron en cuatro juegos a los Orioles de Baltimore No me como el cuento todavía de que están para candidatos en la división Esa división tiene dueños y señores, son los Medias Rojas de Boston una vez Pero sí es bueno ver esta racha de los Yankees En el sentido de que, bueno, tienen varios peloteros lesionados Un abrazo a Joel, un abrazo a Alberto Ya poquito a poco llega Jorgito Ebro que está en Miami Ya lo vamos a conectar para completar este Expreso Deportivo Decía que no, lo del tema de los Yankees, bueno, perfecto, lo veo con pinzas Está bien, ganaron cuatro seguidos Pero eso es para una buena posición en el Comodín Y asegurar el partido del Comodín en casa Llega Jorgito Ebro desde Miami, hacemos la acción Ahí está Jorgito, abrazo a Andrés Hernández Pueden ir compartiendo para que se sumen pues a esta transmisión Ya está Jorgito Ebro desde Miami, hoy en día libre de los Marlins Un abrazo a Raybert, a Costa, abrazo a mi pana Abrazos a Trina Ballesteros, Jorge Sánchez Jorgito desde Miami, la Ciudad de Nueva York te espera, mi hermano ¿Cómo estás? Un abrazo para ti Octavio y un abrazo para la gente buena que se está montando En el Expreso Deportivo Así que hoy tenemos una jornada extensa Vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de Ginóbili Vamos a hablar de Mourinho, que está honestísimo De muchas cosas Bueno, yo sé que tú eres mouriñista a muerte A muerte Pero ni siquiera sí, ni siquiera sí lo puedo apoyar hoy Yo sé, y yo sé que los amigos se van conectando, señores Gracias por estar con nosotros lunes a lunes Y yo quiero comenzar con el tema de los Yankees, como es usual ya Porque una semana atrás, Octavio Seguera O dos semanas atrás, estaban a 10 Juegos de Boston A 10 Juegos de Boston Hoy, hoy, tan... Yo te pregunto ¿Qué esperanza hay para estos Yankees de ganar el banderín? Porque el equipo de Boston perdió 3 en Tampa Perdió 3 contra los Reyes Algo que no se esperaba Y sin embargo, hoy, 6 Juegos de distancia Cuando queda un mes y una semana de Juegos ¿Qué esperanza hay, Octavio? La esperanza es que quedan 6 Juegos entre ellos La esperanza, y en este momento viendo ahí lo que pasa Sale Tanaka de problemas Salió Tanaka de problemas a mis espaldas El partido de los Yankees La esperanza es que quedan 6 Juegos por medio Entre ellos, inclusive en la última serie De la temporada regular es en Fenway Park Ante los Medias Rojas de Boston Si esos dos equipos llegan clasificados Uno como líder y el otro como Comodín A esa serie Realmente va a ser una serie bastante interesante Porque se van a matar por la división Ahora, yo no creo que esta división Los Yankees todavía tengan un chance real Porque son 6 Juegos Son 6 Juegos y lo que queda es un mes de temporada Entonces es difícil Los Yankees todavía tienen lesiones Iron Judge La fecha preliminar es el 12 de septiembre Para Iron Judge Gary Sánchez se espera que regrese la semana que viene Didi Gregorio se espera que regrese la semana que viene Ya serían dos sumas Pero sin Iron Judge va a ser difícil Ojo, la adquisición de J-Happ Hasta ahora está dando fruto Está pagando dividendos Está invicto con marca de 5 y 0 El zurdo proveniente de los azulejos de Toronto Así que Yo creo que la división es de Boston Todavía creo que la división es de Boston Pero es bueno ver esta racha de los Yankees Haciéndola con peloteros lesionados ¿Cuánto puede haber afectado El tema de Chris Sell Al equipo de Boston? Yo sé que David Price lo está haciendo bastante bien Pero el tema de perder a tu base Y saber que en cualquier momento se puede lesionar Que no llegue tal vez 100% a octubre ¿Cuánto puede afectar eso? Y eso va a ser una preocupación notable Para cualquiera de los dos escenarios Si ellos van por el comodín Ok, pueden arriesgarse con David Price Pueden ir con Drew Pomeranz Pueden ir con Porcello Ok, perfecto Pero entonces cuando comience la postemporada Entonces va a ser una Bueno, comience la postemporada Cuando comience la serie divisional Va a ser entonces un tema de riesgo Porque inclusive Inclusive como está la rotación De los medias rodas de Boston hoy No se podría descartar Que sea una rotación de tres hombres En la postemporada Con tres días de descanso Y ese maratón Dárselo a un Chris Sell Que viene tocado de salud Es difícil Ellos tienen el MVP de la temporada En mi opinión Creo que es J.D. Martínez Dos patas de la triple corona Como dirías tú Pero En cuanto a picheo Tienen a Pero aguántate Aguántate ahí Porque hace una semana atrás Tú me dijiste a mí Muki Que era Muki Y yo te dije Octavio Octavio Cuidado Porque puede ser Ramírez Diste tú Martínez Le robe puntos Le robe puntos A su propio compañero de equipo Y esto pudiera beneficiar A un tercero O tal vez Sabrá Dios Cómo va a ser Cómo los periodistas Van a tomar la votación Para el MVP Pero hoy por hoy Yo también estoy como tú Hoy por hoy Yo creo Que Estando tan cerca De ganar la triple corona Y D. Martínez Es el candidato Hoy Por una cosa mínima Por encima de Muki Por cierto Un abrazo al amigo Chuli Admeyer Que se conectó También está Yandy Rodríguez Josué Pérez Compártelo Josué Pérez Perdón Josué Pérez Que es Un gran aficionado A los mediarrojas De Boston Yo diría que La semana pasada Creo que tu candidato Era Ramírez O lo mencionaste A Ramírez Por encima El de los indios De Cleveland A José Ramírez Tú sabes que Tuve la oportunidad De ir a A Cleveland La semana Pasada Y realmente Lo de Ramírez Es una Es una Fiebre Lo que se vive En esa ciudad Con respecto Ella está buscando Acuérdate que Cleveland Está buscando Sobrepasar la página De Lebron Entonces ahora Los indios Han cobrado Una importancia notable Con una comunidad Latina que está creciendo En la comunidad Anglosagona El equipo número uno Son los Browns Olvídate de eso No hay para donde coger Inclusive ya tienen Vendida el partido De temporada regular Por completo Para ver a los Browns Contra los Steelers Pero en la comunidad latina Que es predominantemente Boricua Hay una campaña Local En la radio De Cleveland Que era Vota por José ¿No? Y entonces Como todos los días Recordarle lo bueno Que José Ramírez Tienen grabaciones Del muchacho Y la colocan en la radio Y veo que ahí vaya El estadio De los De los De los indios Está al frente De la arena Donde juega Los Cavaliers Y hay una valla enorme Ahorita de José Entonces hay como una especie Y te acuerdas Que yo te lo decía Esto lo va a tener Que hacer indios Porque la imagen La imagen de marketing La tiene J.D. Martínez Y Mookie Betts Porque juegan en Boston Eso no lo tiene Cleveland Entonces va a tener Que hacer un esfuerzo Digamos sobrenatural O adicional Para que Ramírez Le pueda robar votos A J.D. Martínez Por ahora La veo difícil J.D. Martínez Está solamente Un cuadrangular De empatar el liderato Que lo tiene Chris Davis De los Atléticos De Oakland Pero está Como decíamos Liderando la triple corona En este momento Va Sí Sí, sí, sí Claro Sí, sí, sí Claro Ahora sí Ok Claro 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 Pero Ahora Y si ven acá Y ven acá un momentito Y si Cambiaría la ecuación Por decir un momento Por decir un momento Si Boston Hay una debacle Si hay una debacle De Boston Me está diciendo Juan Mijenes Que se oye mal Ahorito Y bueno Alejandro Cabrera Le mando un mensaje A tu internet Oye Alejandro Déjalo suave Llévalo suave Llévalo suave Allí al gran Jorgito Ebro Pero si hay una debacle En todo caso Ahora Y Cuidado Me da risa Porque Alejandro Cabrera Está diciendo Que traduzca Traduce No entiendo No entiendo Lo que quiere No se escucha Lo que dice Jorgito Ebro Y que traduzca Por favor Respeto Respeto con lo que Está diciendo Jorgito A ver Ahorito no lo oigo Ok Vamos a hacer una cosa Ahorito Vamos a reconectar Ok Vamos a reconectar Porque no se oye Lo que está diciendo Jorgito Me está diciendo Alejandro Cabrera Que no se escucha Lo que oye Jorgito Joel Farramola Tampoco me dice Que escucha Jorge Juan Mijenes También Bueno Estamos con Jorgito Ebro Desde Miami El partido De los Yankees Todavía A ver Sigue 0 a 0 0 a 0 Por cierto La nota Como siempre Todos los días Que malo es Greg Bird Su suplente El otro día Luke Hoyt Conectó dos cuadrangulares Como así como Para mandar a Greg Bird A la banca En el caso de los Yankees Si hay alguien Que pueda ser El jugador más valioso O esto No es a nadie Todavía allí Yo creo que De continuar el paso Miguel Andújar Sería el hombre Fíjate Miguel Andújar Podría ser Estoy seguro Que si no hay seleccion Va a ser el nomato del año Sí Yo también creo Y hoy por hoy Hoy por hoy Es el pelotero Más importante De los Yankees Hoy por hoy Tal vez mañana Pasa otra cosa Pero hoy En este momento Miguel Andújar Es el número uno De los Yankees Jorge ¿Qué viste en Miami De Alex Rodríguez Con Miguel Andújar? ¿Qué fue eso Que tú publicaste? Oh Trabajó Octavio Dos horas antes Que saliera del equipo Verdad que A veces criticamos mucho A Alex Rodríguez Lo criticamos A veces decimos Que es una diva Esto que lo otro Pero Lo cierto es que vino Y trabajó Con Miguel Andújar Y con Gleyber Torres Sobre todo con Andújar En la tercera base Trabajó 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 Horas Horas antes De el inicio del juego Horas antes De que entrenaran Incluso los Malen Que son el equipo Que primero suena a entrenar Estuvo Enseñándole Ciertas rutinas Sobre todo la defensa La defensa La defensa Cómo posicionarse Cómo tirar a la segunda base Cómo Ir adelante Claro Claro Las pequeñas cosas Que hacen la diferencia De un defensor Y Trabajó muchísimo No tuvo nada de diva Al contrario Muy bien con todo el mundo acá Y creo que Cuadrangular Se llaman respeto De mucha gente Que lo vieron trabajar bastante Cuadrangular De Gleyber Torres En este momento El número 20 De la temporada Aquí lo vemos entonces Cuadrangular Para Gleyber Torres Hablando Hablando de Torres Hablando de Cuadrangular Señores Octavio Quiero que estés atento Kendry Morales La marca Kendry Morales Y tenemos que hablar de eso Porque Hoy mismo estuve hablando Con su coche de bateo Aquí en Miami Y me decía A lo mucho que él había Sufrido al principio Con el tema de la visión Que si los lentes Que si los espejuelos Que si no usa espejuelos Que si esto Que si lo otro Lo cierto es que Él Batió Sencillamente Y mucha gente Hablaba de que Kendry Morales Estaba acabado Kendry Morales Ya no iba a ninguna parte Y lo cierto es que Kendry Morales Tenía un levantón Enorme 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 Kendry Morales Los números en la segunda mitad Son espectaculares Sobre todo Esta racha De siete partidos Pegando cuadrangular Para empatar La marca de los azulejos Y está a uno De empatar La marca de ocho De Ken Griffey En grandes ligas La tienen tres personas Creo que es Ken Griffey Don Mattingly Y Dale Long Bueno Tino Martínez Creo que también la tiene Déjame revisar eso rapidito Yo recuerdo que Tino Martínez Una vez también Tuvo esa racha Y creo que había empatado A Ken Griffey Pero independientemente de esto Tú dijiste una cosa No es que se había dicho Solamente que la carrera De Kendry estaba Acabada Era que no se hablaba De Kendry Y ya Y que peor Digamos Precio que la ignorancia Bueno la ignorancia no La Si de una manera La ignorancia Ignorar la temporada De Kendry O sea Pasarlo por alto O sea Hablábamos aquí Que Césped es una lesión Que Chapman estaba en fuego Que Pito Abreu Es el mejor cubano Y por hoy en grandes ligas Y nunca se mencionó a Kendry Y de repente Apareció Kendry Y nos recordó Que de esta generación De esta Es el pilar Es el pilar De esta generación De esta generación Estoy hablando De La posterior a Duque La posterior a Libán La Yo te voy a decir una cosa Con esto Tú no lo situas En la misma O sea A ver Pito tiene 30 31 Él tiene 35 Por eso Tú lo situas En una Por ejemplo Yuletsky Urriel Tú lo pones más cerca De Pito O más cerca De Kendry Yo lo pongo Más cerca De Sí Es que Está en el medio Está realmente En el medio En la mitad Pero Pero ojo Kendry tiene mayor currículo En grandes ligas Que Yuletsky Dos de temporada Exacto No Y aparte que Ha sido temporada Hubo una en la que Pudo haber Que terminó tercero En la votación En el lugar más valioso Cuando estaba con Anahein Quién sabe Lo que hubiera pasado Si después De esa lesión Nos hubiera Fracturado la rodilla En aquella celebración En la goma El año anterior Había terminado No tres Cuando aquello Y eso es lo interesante Jugaba a primera base Jugaba a primera base Bastante Y después de la lesión Ya no pudo jugar A la primera base Con tanta Asiduidad Como en el pasado Pero lo que ha hecho Kendry Mora Realmente es digno Digno De elogio Hoy Quiero que leas Un mensaje Porque nos vamos Entonces Al fútbol Vamos con Joel Que se conectó Alejandro Cabrera Dice que estabas metido En la caverna Julio López Luis López Un abrazo a los dos Boston Dice Alejandro Cabrera Octavio Yo creo que se le aflojaron Los bates a Boston Los Tampa Bay Ray Le pasaron por encima O sea Alejandro Que también le pasaron A los Yankees por encima Por eso que Tampa como que se crece Con estos equipos Juan Mijenes Dice Sí ya lo vimos Julio Sánchez Se conecta Juan Víctor González Conectado Un abrazo Alejandro Cabrera Alex Rodríguez Un grande del béisbol Ahora es un grande Antes lo mataban Por allá En ESP en Nueva York Eso pregúntaselo a Jorge Yo no lo maté Yo lo maté en Miami Lo sigo matando Pero Jorge a lo mejor Dice Jorito Que no me oye Ponte los audífonos Ponte los audífonos A ver Bueno Dice A ver Por acá Dice Luis López Oye Tremendo palo ¿De quién? De Gleyber Torres Andrés Hernández Él es grande Aunque esté un poco viejo Grande Kendris Morales De pito compadre Dice Alejandro Cabrera Gonz Domínguez ¿Habrá algún nuevo Habrá algún jugo nuevo En el béisbol Que los peloteros Han encontrado O será el mismo Se siempre Y MLB No quiere hacer nada No entiendo La sugerencia Que estos peloteros Estén Bajo algún tipo De sustancia prohibida Porque no son números Tampoco de 50 70 cuadrangulares Estamos hablando Estamos viendo Peloteros de 30 Cuadrangulares apenas No es un número Exorbitante Así tampoco Y por ese lado Y ahora Perdimos a Jorrito Nuevamente Vamos a recuperar Entonces a Jorge No se vayan desconectando Y ya llega Jorrito Ebro Que va a retomar La conexión Desde Miami Mientras tanto Sigo leyendo David Rodríguez Mr. Marlin Ya conectado Pedro Miguel Pichi Saludos de Texas A ver Joel Farramola Kendra en Cuba Era mejor que Julieski Yo creo que inclusive En grandes ligas Si tú comparas Las carreras individuales Creo que ha tenido Mejor carrera Kendra y Morales Que Julieski Borrell Claro Kendra y Morales Llegó antes Julieski llegó Más avanzado De edad Julieski es campeón De la serie mundial Kendra y Morales Es campeón De la serie mundial Pero Independientemente De esto Creo que Ya cuando tú Lo separas A nivel individual Es donde Está La diferencia Solamente Voy a certificar Eso porque No recuerdo Si Kendra y Morales Ganó la serie mundial Con los reales De Kansas City En el 2015 Déjame Solamente revisar Porque no me acuerdo Si él estaba De ese equipo En ese equipo Pero independientemente De todo Creo que Mantengo mi punto Que es que Tiene mejor carrera A nivel Ha tenido mejor carrera Pues a nivel individual Kendra y Morales Es que el señor Julieski Gurriel Antes de entrar Al fútbol Confirmo entonces El lazo Ya está Borrito de Brahim Si la ganó Si la ganó Si la ganó Él estaba en ese equipo Ya estaba en ese equipo Porque me confundía Con Toronto Claro Porque él después Fue a Miami Ya siendo campeón Que fue en el 2016 Que allá lo vimos Y después Esto fue que Se fue Pasó a Toronto Que él llega a Toronto Como el sustituto De una encarnación Bueno Borrito Siguen conectándose Las personas Me imagino Que hubo una fiebre Ayer En la En la casa Del Real Madrid Allá en Miami El Real Café Porque veía La foto de Vikingo Esperando el partido Te llamé Me dijiste Estoy esperando el partido Todo el mundo Viendo el partido Allá En la casa ¿Dónde sino? En la casa Del Real Madrid Allá en Miami Ahora Exactamente ¿Dónde sino? ¿Y cómo jugar? Óyeme ¿Cómo es que se celebra Una victoria Como diría Por ahí Pírrica Una victoria Pírrica Simple Bueno Pero a ver A ver A ver A ver Yo te voy a Para toda la gente Que sigue en el fútbol Te voy a dar Este escenario Este escenario Ajá Al Athletic De Bilbao Bilbao El Barcelona Espérate 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 El Barcelona El Barcelona Le gana A media máquina Al Valladolid E dice Que no jugó bien Porque el terreno No servía Y Cristiano Ronaldo Todo el mundo dice ¿Qué valor fue? No jugó bien ¿Metió gole? No, no ¿Qué pasa? Con la victoria Contra Bilbao La mala actuación De Barcelona En Valladolid O este Cristiano Que juega bien Pero no gole Bueno Mira Me quedo con Cristiano Que juegue bien Y que no haga goles Los goles Que lo hagan los otros Ya va Tranquilo Cálmate Cálmate Óyeme De los tres equipos Pero no te pasa eso No te pasa eso Que la gente dice ¿Y Cristiano qué hizo? No, no metió goles Pero jugó muy bien Claro Claro Porque bueno La gente que aprecia el fútbol Y se da cuenta Que el fútbol es más que goles Va a apreciar el juego De Cristiano Pero el problema es Que si vamos a quedarnos con goles Entonces bueno Que hagan todos los goles de penal Y le vuelvan a llamar penaldo Como le llamaban antes Cuando estaba en la Liga Española Óyeme Lo único que te digo es esto De los tres equipos De los tres que mencionaste El que mejor jugó es el Barcelona O el que mejor está jugando es el Barcelona Porque tú bien lo dijiste A media máquina En Valladolid ¿Y cómo jugó el Madrid ahora? 1-0 Estás diciendo que el Valencia Perdón El Barcelona jugó a media máquina A media máquina y gana Real Madrid Que ojo Que ojo Que en ese minuto final Estuvieron hablando de VAR Y el VAR Y el VAR Y bueno No aparece O si aparece No aparece como Yo no entiendo Ya Espera segunda fecha La temporada comienza Y ya el Real Madrid No Ya el Real Madrid Es verdad Alejandro ahora tiene razón Oye una cosa Le ganó al Girona Fue al Girona Fue al Girona Fue al Girona Es que Alejandro cabrera Escúcheme Es que Alejandro cabrera Está más pendiente del Madrid Que del Barcelona Eso se sabe El tipo duerme Y sueña Y come Real Madrid Definitivamente Dice Jorjito Fue un momento Comer pan con mayonesa Jorjito Comiste pan con mayonesa Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Hoy estás loco Oye otra cosa Otro partidazo A ver De Keylor Navas Que Keylor Navas Estuvo Excepcional En este partido Contra Girona Estuvo muy bien La última tajada Que hizo La última tajada Era un gol Seguro seguro Y la hizo muy bien Y vemos a Cortúa En el banco ¿Qué pasa con el sabio? ¿Cómo tú ves esto? Mira En tremendo Se da A Keylor Navas Que está muy bien Y va a seguir mejorando Porque la actividad Lo que hace es eso La actividad Lo que hace es mejorar A un portero O sea Va a cobrar fuerza Va a cobrar forma De temporada regular Keylor Navas Tuvo un mundial discreto Aunque para mí Fue el mejor de Costa Rica En lo poco que hizo Costa Rica Porque hay que decir Que el partidazo Que Costa Rica Le hizo a Brasil En el mundial La gran figura Fue Keylor Navas Terminaron perdiendo Dos a cero Pero ya Keylor No pudo hacer más De lo que ya había hecho Y venía de ser héroe Y figura en la Champions No solo en la final Sino en todo lo que fue El ciclo De la tercera Champions En el Madrid Entonces ahora Keylor Navas Cobrando la forma Recuperando la forma De fútbol Y recuperando el ritmo Diario Va a ser mejor Dice Michelle Miranda Dice Michelle Miranda Que Cortúa Va para la Champions Yo francamente Esa fórmula Esa fórmula Esa fórmula de dos porteros Leones El torneo más importante Lo va a lanzar Que no está bien Actividad Y va a lanzar De una vez a Cortúa Por más que sea Por muy bueno Que sea Cortúa Realmente No tiene Ni pie ni cabeza Esta decisión Pero esa fue una decisión Que ellos tomaron Y muchos madridistas Acérrimos De esos madridistas Que no entienden Nada Que los hay Bastante Y sobre todo Viven en Miami Te decían Que no Que si era necesario La firma de Cortúa Porque es más joven Porque Ya que a él Le queda poco Ya todo Se está cayendo Y hay que Hay que comenzar A construir el futuro Muy bien Muy bien Y sigue así Y sigue así Jorge Ebro Jorge Ebro Una cosita ¿Te queda algo de fútbol? Sí, como no Ah, ok A ver La conferencia Lo último ya Y vamos ya Vamos a Inovili Nico Bársten Vamos a Inovili Eso es lo que querían Me leer El tema El tema De Mourinho Mourinho perdió los estribos Ante la prensa Porque Después 3-0 Contra el Lotejano Porque acabamos de ver Hoy La presentación más patética Pauperrima Y hasta vergonzosa En la historia De Manchester United Como equipo Como institución Y como Dinastía De Inglaterra Olvidémonos que El Manchester United En Europa Tiene apenas 3 Champions League 3 Champions League Nada más Es lo que ganó El United Ok Es un grande de Europa Pero no es De la élite De Europa Porque para mí La élite de Europa La tienen 4 equipos Nada más Real Madrid Barcelona Liverpool Y el Milan Que tienen 5 O más champions Por ese lado Eso para mí Para mí es la élite De Europa Inclusive el Bayern Múnich Estaría ahí Poco a poco Pero todavía no llega Hay varios que no están Juventus tiene 2 títulos Para mí no es De la gran élite Estoy hablando De las super élites Del fútbol mundial El Manchester United Es élite Super élite En Inglaterra Y hoy sufrió El golpe más duro Que se ha recordado En años recientes Perder contra el Bayern Es élite Es élite Super élite Por la historia Por lo nominal Pero no por la realidad La realidad No, no, no Lo cierto es que Después que se fue Cristiano Y esto es un testamento Al talento de Cristiano Después que se fue Cristiano Del Manchester United Este equipo ha venido A la baja De forma sostenida Ha venido De cayendo De cayendo Y decayendo Y la llegada de Mourinho No lo ha levantado Llegaron a una sola final De Champions Que perdieron con el Barcelona En el 2011 Y ganaron Un par de Un par de títulos Incluyendo uno de Liga Pero hasta ahí Que fue la temporada final De Alex Ferguson Yo creo que Si era Alex Ferguson Fue como que ya La 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 salida Si era Alex Ferguson Fue la etapa Pues que La gota que rebosó El vaso Pero realmente Realmente Hoy se vio Una presentación Paupernima Le puede costar el puesto A José Mourinho Y después de eso Agárrense Porque Mourinho Entonces va a comenzar Según A votar Sapos por la boca Porque Yo no sé Qué más quiere Mourinho Dentro del equipo Cuando se le ha dado Prácticamente todo Ahora Las firmas del Manchester United Brillaron por su ausencia Se habló de uno Se habló del otro Y no llegó nadie No juegan a nada No hay una identidad Y desde hace rato No la están mostrando Ahora No tienen el respeto Ni tampoco el factor De intimidación Que tenían antes En la liga Antes ir a Old Trafford Era un dolor de cabeza Ahora Nada Nada que ver Ahora lo jugaron bien Fueron goleados hoy Por cierto Gracias por Darnos el ayudo A esas herman Que Kendi Morales Lleva de 2-0 Un ponche Y una base por bola Están en la sexta entrada ¿Aprendiste a hacer esto? Porque El tipo este El tipo este Como que también Está anotando goles Y goles El del Ali Ahí estamos Ahí estamos No, no, mira Oye Baja Baja aquí Baja aquí Y gira Y después lo abre Eso es todo Después Decía Dico Por ahí Dico Burtin Que Haciendo eco Del retiro De Ginóbili Y yo creo que hay una cosa Que no es cierta Yo no sé Y creo Me parece que debe ser argentino Pero yo creo que En Argentina No le den O sea Ciertamente en Argentina No le dan relevancia A A lo de Ginóbili No le dan relevancia Al baloncesto Yo estuve una vez allí Y vi una liga Me pareció una liga decente La liga de baloncesto Que vi en Argentina Pero bueno Hay que tomar la palabra Porque él es un periodista De allá Y tiene más A mí lo que siempre me molestó Y esto lo digo Me queda Messi 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 Cuando Lo digo yo Con toda razón El que más El que más Noches de placer Ha dado Argentina Es Ginóbili Porque es campeón olímpico Subcampeón mundial Campeón de la NBA Ha ganado todo Con la selección Y lo ha ganado todo Con su club Y ha sido figura No ha sido de reparto Ha sido figura Importante De hecho Hubo un año Octavio Que tú sabes que Le dieron el premio A Duncan Cuando se lo debieron Dar a él Se lo debieron dar a él En el 2005 Yo creo que La pregunta aquí Es la siguiente No cabe duda Que es el mejor Deportista de la NBA Sí Fundo Fuera Fuera de los lugares Estadounidenses ¿Tú crees que ese es El mejor del mundo? Y ahí te pongo Por ejemplo De ejemplo El alemán Der Nowenski Der Nowenski Al nigeriano Aquí en Olayubon Olayubon Puedes meter a Drayson Petrovic Los hermanos Gasol Tony Parker No, de hecho Esta tarde Esta tarde Hacíamos un ejercicio Con algunos amigos Con unos colegas Y hacíamos un quinteto De extranjeros Y entonces El quinteto extranjero Para Respetando el tema De Respetando el tema De Patrick Ewing Que bueno Muchos lo consideran extranjeros Hay otros que no Porque se formó Pues en Georgetown Y además que bueno Nos representó a los Estados Unidos Pero tú Tú te vas del centro Con Akin Olayubon Después tienes a Puedes poner a Pau Gasol Y después entonces Te vas con Ginobili El armador Puede ser Tony Parker Tienes a Der Nowenski Como puesto 4 Entonces tienes Un gran equipo Y Ginobili es Top 5 de todos los tiempos En cuanto a extranjeros En la NBA Solamente lo pongo Por detrás De Akin The Dream Y de Der Nowenski Tú sabes que Eso es una pregunta Es una pregunta complicada Y después voy a leer Lo que dice Nico Berting Octavio tengo En el list ahí A ver Es una pregunta complicada Porque ciertamente Akin gana dos títulos Y gana MVP Pero Akin se hace como jugador En este país Estudiando En un college De este país Mientras que Ginobili viene Bueno de Bahía Blanca Ahí se va De Italia Viene hacia La NBA Entonces Es complicado Yo creo que Akin Quisiera Sin mencionar Sin mencionar A Novik Desde un punto de vista Superlativo Entonces yo creo que Yo en este momento No tengo Para decirte O sea Estaría entre esos tres El mejor Basquebolista No nacido En los Estados Unidos De la historia Sí Sí Pero si el problema Es ese Entonces Mira Yo creo que el caso Más parecido De Ginobili Es el de Derno Winski Porque también viene Formado de Europa Y hasta el de Tony Parker Y para mí Ginobili como jugador Es mejor que Tony Parker Definitivamente Creo que es mejor Además que Sí es cierto Que tiene la misma cantidad De títulos La misma cantidad de finales Pero yo coloco a Ginobili Por encima de Tony Parker Después tendríamos El caso de los Gasol Creo que Mark Quedó a deber Mark quedó a deber De ver De verdad O sea Por el tema de lesiones Como tú lo quieras ver Pero no explotó Ese potencial en la NBA Sí lo hizo Pau Pau tuvo una mejor carrera Pero no es mejor carrera Que la de Ginobili Pudiésemos irnos a los 90 Jorge Y recordar a un Tony Kukoc Pero tampoco Ni la sombra Lo que logró Ginobili Drazen Petrovic Que puede ser Lamentablemente Por esta tragedia Murió un accidente Y su carrera Fue recortada Pero Más allá de esto El caso de Ginobili Es único Yo creo que Ginobili Es número 2 o 3 Solamente por lo de Jaquín de Dream Que yo creo que sigue siendo El número 1 De todos los tiempos Ahora Coincido con lo que Estás diciendo Y lo lamento Por los mesinianos Pero el argentino Más grande De su generación En cualquier deporte De su generación Después podremos hablar De Fangio De Vilas De Maradona De Monzón Como ustedes quieran Pero de su generación Desde el año 2002 Que fue seleccionado En el draft De la NBA Que por cierto Si tú ves el video El comisionado El comisionado Le dijo Ginobili Porque ni siquiera Sabían pronunciar Su apellido Ahí yo te voy a decir Una cosa Si Y pasó ahora Jorito Se volvió a caer Jorito No te preocupes Jorito Que esto es lo bueno El Expresso Que el Expresso Está echando gasolina Y te puedes montar Móntate rápido Jorito Vamos Jorito Vuelta que esto está muy bueno Está buena la conexión Está mala la conexión Pero está bueno el tema Nico Berten dice Ninguno se le acerca Es el mejor atleta de Argentina Gracias Jorito Aquí está Jorito Rapidito Que no sé Se perdió la conexión rápido Pero ahí está No te vayas Jorito Que tienes un buen punto Yo te escuché completo Yo te escuché completo Por favor retóme Yo te escuché Yo te escuché Pero retómalo Porque estaba bueno Dale Que en todo caso Yo tuve la suerte De verlo jugar En unos Juegos Olímpicos Sí, sí, sí Tuve la suerte De verlo jugar Aquí en los Estados Unidos En el Mundial Se perdió contra Yugoslavia Aquí hay Yugoslavia unida Todavía Cuando estaban Los caballos de Croacia Con los de Serbia Con los de Montenegro Pero así todo Creo que fuimos testigos De una generación tremenda De una generación magnífica Quizás irrepetible Jorge Irrepetible Irrepetible Jorge, y algo muy interesante Los Juegos Olímpicos En el baloncesto No es lo mismo Disfraz que le es en el fútbol Porque me van a decir entonces No, Messi también ganó Medalla de oro olímpica Perdón No Perdón Campeón Olímpico En el baloncesto Es el equivalente Al Mundial Así de sencillo Van lo mejor De lo mejor Lo mejor De lo mejor Y en ese equipo Del 2004 Estaba un joven Carmelo Anthony Un joven Lebron James Un joven Dwayne Wade Ese es el equipo Que Argentina Le ganó Es decir Estuvo en competencia Y le ganaron Fueron subcampeones mundiales El mundial de baloncesto Jorge No tiene la potencia De un mundial de fútbol Pero la medalla de oro Los Juegos Olímpicos Desde que el Dream Team Entró en la participación Pero aquel sí Aquel mundial sí Aquel mundial fue muy bueno Aquel mundial también estuvo Lino de estrellas en la NBA Sí ¿Te acuerdas? Si no me equivoco Era Larry Dave ¿Quién era? El coach ¿Quién fue un desastre de coach? ¿El que fue campeón de Detroit? Sí, Larry Brown Larry Brown Larry Brown Larry Brown Aquel fue un desastre Y a partir de eso El US Basketball Más nunca lo pasó Claro Pero es que es ahí Realmente Bueno, este año Va a ser el Gert Popovich El que va a estar al frente Del ciclo Después del coach Después del coach Bueno, Octavio Vamos a ir cerrando Vamos a ir cerrando De verdad que hoy La internet se me aportó Un poco fea Yo vivo cerca 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 No te preocupes Pero antes de que te vayas ¿Qué hay de actualidad de boxeo? Bueno Los que hay Cerca de Miami Este viernes 31 de agosto En West Palm Beach Va a haber una cartelera Una cartelera De la compañía Del profesor Pedro Díaz Van a estar varios boxeadores locales Peleando En West Palm Beach Y recuerden que Jugás por el derecho De enfrentar al ganador De la pelea que viene después Que es la pelea entre Dani García De Sean Porter De eso vamos a hablar En el próximo expreso Seguro que sí También nos vamos a estar preparando Pues para el regreso de Canelo Contra Golovkin A ver cuál de los dos Come más Clemunterol O cuál de los dos Gana esa pelea Es increíble Por ahí se habla Oye Silvestre Estalón hace tres semanas Dijo que cree que Paquiao Mayweather Otra vez se van a enfrentar Sería que lo hagan en una película Eso depende Mira depende Porque Paquiao Eso es interesante Paquiao ya dejó a Top Ram Paquiao es agente libre Ya no tiene nada que ver Con Bot Aron Y entonces Paquiao Se está acercando A un gigante nuevo En el boxeo Que se llama Dazn Que es una compañía inglesa Que tiene mil millones de dólares Para hacer pelea de boxeo Y se está hablando Que Paquiao Se estaría acercando a esta gente Ahí sí hay dinero Para atentar a Mayweather Y decirle mira Sal de retiro Aquí hay 120 millones para ti Sal de retiro Por segunda vez Oye un adelanto El cubano El único cubano Titular Que tiene hoy por hoy El fútbol de los Estados Unidos El señor Ossi Alonso De los Seattle Sunners Su equipo Entró a la zona de playoff Pero atento Porque Va a ser agente libre Al final de esta temporada De la Major League Soccer Y pudiese ser coqueteado Por el equipo de Miami Eso nos vamos a ir entrando Más adelante Es uno de los hombres Que está en el radar En el radar Y en cuestión de días También el equipo Va a presentar Pues por fin La camiseta Y todos los colores Para la temporada 2020 Ossi Alonso Sería un palazo De verdad Si pueden ser La imagen Porque ya un hombre Que conoce bastante La liga Y que la liga Lo reconoce también Además que fue campeón Ya Fue campeón En el 2016 Con Seattle Jorjito El próximo lunes Más boxeo Más deporte Y por supuesto Que vamos a seguir hablando Pues De todo lo que pasa Aquí en el Expreso Deportivo No, no, no Esto no para Esto no para Esto es un tren Esto es un tren ¿Cómo se entendió? Señores Los queremos mucho Este video Se va a quedar aquí Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Síguelo Míralo Disfrútalo Con usted o se quiera Jorge Ebro No más grande Con no más grande Te quiero Jorjito Ebro Desde Miami Señores Y del United También Dice Omar Caravaggio Abrazo Omar Como siempre Agradecido pues Por el apoyo Y de verdad Que es un hermano Pero que me está tirando Con el United Desde hace rato Tengo que decir Que Omar nunca creyó En el proyecto Mourinho Y ahí va Mi comentario final A veces los técnicos Decepcionan Porque dicen Que no tienen Los recursos Para armar los equipos Pasan el béisbol Pasan el baloncesto Pasan el fútbol Y vaya que está pasando Ahora en el Manchester United El Manchester United Su imagen ha quedado Por el suelo Tras esta terrible presentación Ante el Tottenham Hotspur No porque el Tottenham Sea un equipo De poca historia O de poca monta O porque sencillamente No juega bien al fútbol No Sencillamente es Porque el Manchester United En casa En principios de temporada Ante toda una campaña Anterior Que quedó a deber Justamente la gente Esperaba una imagen Y un resultado contundente Hoy Tottenham El equipo que aportó La mayoría De jugadores importantes En la selección De Inglaterra Sencillamente los paseó Mauricio Pochettino O Pochettino Como usted lo quiera llamar El argentino Dio una cátedra De cómo alternar Un plantel A principios de temporada Sin dejar de ser agresivo Aprovechando los errores En cinco minutos Anotándole dos goles Al United Y luego Entonces sellando Pues clavando la daga En los minutos finales No se vio Romelu Lukaku No se ve para nada A Jesse Lingard No hay ningún tipo De creación Por parte de Alexis Sánchez Otro número siete Que al parecer Le queda enorme En esa camiseta Entonces los técnicos Proyectos que hay que aceptar Que no cumplen Carlo Ancelotti No cumplió En el Bayern Múnich Pep Guardiola No cumplió En el Bayern Múnich José Mauriño No está cumpliendo Y no ha cumplido Hasta ahora En el Manchester United Triste pero cierto Me gusta su estilo Me gusta su personalidad Pero realmente Ya su fórmula Ha caducado Hay que avanzar Y ver el Manchester United Cómo salva esta imagen Porque más allá De que la temporada Está empezando El Manchester City Se le puede escapar El mismo Tottenham Se le puede escapar El Chelsea Le puede robar puntos Y hoy por hoy Encontrarse en un hueco Del cual no vaya a salir Así que A los aficionados Del Manchester United Nos toca Pasar la mala página Y decir Decir Definitivamente Definitivamente Que no hay solución Hasta que Hasta que Se dediquen A reformar Y a recuperar La identidad Que solamente Hasta ahora La ha logrado En ese club Sir Alex Ferguson Un abrazo Que Dios me los bendiga Pasen una feliz noche Los Yankees Por lo menos Están ganando Me voy a desconectar Antes de que empiecen a perder Porque a lo mejor Yo soy el que le trae la sal Un abrazo papá Dios me los bendiga Que no hay solución Gracias.